El caso de Marcelo Coraza, denuncian por corrupción de menores a Jay Mamón, pero el delito habría prescripto. El conductor, músico y humorista, fue denunciado por Lucas Benvenuto en la justicia. A partir de ahí se empezó a especular con si era Jay Mamón o no. Nosotros desde el primer momento, la producción tanto del radio como de tele, cuando sale eso, ¿qué dijimos? Vayamos a buscar. Si hubo una denuncia, como decía, no me acuerdo el nombre del... Lucas Benvenuto. Lucas, como decía Lucas Benvenuto, dijo, yo lo denuncié y prescribió. Entonces, prescribió, perdón. Entonces dijimos, vamos a buscarlo, porque si entró a la justicia, tiene que estar en la justicia, que lo hayan ocultado o que lo hayan cerrado para poder ingresar a ver esa causa, salvo que tengas unas conexiones, o sea, una orden directa de la justicia, a veces pasa, que hay menores y dicen, se cierra esta causa, nadie puede ingresar, no tienen acceso público. No es el caso. Y buscando, buscando, efectivamente, la denuncia de Lucas existió. La denuncia de Lucas existió. Lucas Benvenuto contó hace unos días que fue víctima de abuso y dio a entender que habría sido el conductor de la peña de Morphy. Hace un año y medio decidí animarme a hacer mi última denuncia, porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar, mucho tiempo. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe, ¿sí? Es muy conocida y a mí la fiscalía me dijeron, no vas a poder hacer nada. Prescribió. Entonces, la falla que tiene el sistema es terrible y es mentira cuando nos dicen que hay una nueva ley que hace que no prescriba. Pará, Lucas, espera, espera. ¿Estás diciendo que denunciaste a alguien muy conocido en Telefe? ¿Y te dijeron que la causa prescribió? ¿Estás diciendo eso? No puedo no preguntar. ¿Es un conductor que actualmente está trabajando en Telefe? Sí, es un conductor, es músico, yo salí, bueno, perdón que yo hable con esa naturalidad. Yo he salido con él desde los 14 años hasta los 16, 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso, lo ha conocido. Yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba a su casa para preguntar, Lucas, llegó a ese nivel de morbosidad, te podría decir. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 32 y yo tenía 14. Cabe recordar que hace unos años había estado en el programa Cortá por lo sano, contando que fue víctima de trata en un resonado caso, en el que quedó condenado el psicólogo Jorge Corsi y en ese momento ya había denunciado al conductor en la justicia. En mi caso no puedo, yo no puedo seguir, no puedo seguir con mi vida después de saber que están libres. Incluso hay algunos de ellos que no puedo ni siquiera nombrar. Me parece terrible. Necesito que se sepa, necesito que sus caras de nuevo sean, por lo menos se vuelvan a ver y sus nombres. Yo durante mucho tiempo... Sí, sí, contame. Durante mucho tiempo... Pensé que tenía algo malo, que tenía como un imán para atraer este tipo de personas, porque hay muchas más personas detrás de esto que no puedo nombrar, pero hay más, son más de cinco personas. Creo que te condena no hablar mientras ellos están libres. De este lado estamos presos. Sí, y por otro lado también lo vivís como... No prescribe, acá adentro no prescribe. Claro.